Buenas, buenas. ¿Sí está funcionando? Sí. Bueno, después de que mi esposo aventó la puerta a nuestro cuarto, queremos decirles hola a un nuevo video de YouTube. Demo un buen aplauso por la consistencia que hemos intentado tener. Ay, esta cama. ¿Qué pasa? Que estoy hundida en esta cama, es como de agua. Bueno, yo les quería decir que estamos orgullosas porque hemos prácticamente subido un video semanal de hace no sé cuántos. Aplaudanos, por favor, que usted está ahorita en su casa. Sí, la vida ajetrida del recién casado, o sea, este señor que está acá y la que ya se va a casar en el otro mes. O sea, es de casa 22 de junio, este señor que se casa. Estoy a como 37 días, gracias. O sea, se imaginan las vueltas que tenemos que dar todos los días y todas las cosas que pasan. Pura doña Fer, ahorita quejándonos de que la luz ha subido y que nosotros tenemos que pagar la luz. Es que es una noticia nacional que ha subido la luz. Es que es cierto, vine bien. O sea, y cómo pues. Bueno. Qué cara está la vida. Sí, pues sí, la vida de adulto, adulting. Nosotras estamos en mi cuarto, en el cuarto de esta señora, de esta doña Suadi Sea. Estoy enseñándoles literalmente mi pared, que es verde, porque mi esposo ama el verde, la verdad. Si no sabían que era verde, ajá. Y estamos en esta cama que está pelona sin cojines. Por si alguien me quiere regalar cojines, son bienvenidos. Para que se vea más bonita. Yo también necesito. Porque se ve bien sad. Ni siquiera tengo un respaldo. Bueno, ese no es el punto del video. No, pero yo les quiero decir que estamos en mi cuarto, que bienvenido a mi cuarto. Lo otro que yo les quiero decir es que el video de ahora es un video muy penoso. Que yo no sé si va a ver la luz, pero... ¿Cómo así, Paola? Bah, sí, sí va a ver la luz. No, claro que va a ver la luz. Sin embargo, estoy súper... Wow, de verdad me estoy arrepintiendo. Vamos a reaccionar a videos viejos de nosotros en YouTube, pero la situación es que están privados esos videos. Porque nos dieron tanta vergüenza y tanto bochorno en su momento que los pusimos privados. Entonces no vieron la luz. Ya no vieron la luz del día. Bueno, vieron la luz. Pero hay unos que tienen como 90 views, 100 views. O sea, es que hay que darle un contexto a la gente. Vamos a ir video por video. No, niños, hay uno bien penoso. Pon el baile, pon el baile. Hay uno donde yo salgo. No, voy a ir en orden. El primer video que estas señoritas decidieron subir a YouTube fue un 29 de agosto de 2019. Acabamos de abrir la página de Innova en Instagram. Síganos, si no nos siguen ahí, innova.sb. Y yo le decía a la Fer, teníamos que subir a Instagram, Facebook e Instagram. Y yo le dije, YouTube, ¿cómo no vamos a subir a YouTube? Hagamos videos largos para YouTube. Y se llevó una visionaria. Yo quería estar en YouTube reventándola, según yo. Nadie vio este video. Que nos reunimos nosotros. Sí, claro, gracias. Pero era un video de tag de hermanas. Va, aquí le va. Quiero que apreciemos, va, fíjate. O sea, no hemos evolucionado mucho, María Fernanda, porque estamos aventadas igual en una cama en nuestro cuarto. O sea, el set es el set bonito. El set no tenemos todavía. Por favor, apreciemos mi camisa que dice Adidas, o soy yo. O sea, era una camisa de casa. O sea, para andar un domingo chila, así. O sea, yo ni siquiera me puedo poner bonita. Y mira mi pelo, por favor, que parecía un trapeador largo. Queremos confesar que el pelo lo tiene igualito ahorita. Mira, tonta. No, mentira, lo tienes mucho, muy bonito. Lo tengo en capas de grafilado en corte mariposa. ¿Qué pedos? Mira, ese moño. Con mi moño. El moño me valió ocho. Y está raro, porque vos no sos samba, la barguista. Está viendo misías, son como un cuadro negro. Quiero ver. Perfita, son una niña de 15 años en ese video. O sea, te ves como chiquitita, como adolescente. No sentís. ¿Y hoy? No, yo también me veo más chiquita, obvio, porque fue hace cinco, ¿cuántos, cinco años? No, vos no te ves tan chiquita. Pero yo, hoy, como más... No, o sea, ya te ves más grande, más adulta, más guapa. No, estoy mal. Yo amo ver estos videos cuando estoy triste, la verdad, porque... Sí, yo sí, yo también. Quiero que sepan que yo me estaba esforzando mucho en editar. Y yo ponía... O sea, todo lo que yo estuve explorando el programa de Adobe para poder poner la flechita que salía Y ahí en un momento que salió una flechita y decía trampa, los zooms... Los zooms lentos. Los números que van saliendo en el score, pues, fue un gran esfuerzo para mí. Nadie vio ese video, solo 57 almas. Y la Paola lo hizo todo bien autoridad, directamente, déjeme decirle. Ella se ponía a ver en YouTube tutoriales, así que si hay un día que no se puede hacer algo, está equivocada. El siguiente video es... Es que miren, este sí me da pena. Paola, ponelo, por favor, que ese es el chiste. Este video es con la Olguita. O sea, usted ya conoció a la Olguita, ¿verdad? Vea el video anterior, si no sé quién es la Olguita, es la mejor amiga. Y dice, es un challenge... El título está completamente en inglés. Ah, no, quizá en inglés y en español. Es un reto de que hay en mi boca. Fernanda, estás viendo el pelado. La vergüenza de esta niña es ese casco que tenía, pelo, que yo no sé qué te pasó, Paola. Es que, ¿qué pasó? Yo me corté el fleco y yo... Es que, ¿quién te manda? Es una tonta. Exacto, ¿qué me manda de ser tan bruta? ¡Mirenme, por favor! Perpita, no solamente es el casco, es mi camisa. ¿Están viendo? Esa camisa es como de mi mami. O sea, parecía... No, Paola, es que tenías el fleco hasta aquí. O sea, Paola, te lo habías hecho hasta aquí. Tenía el fleco hasta acá. O sea, la gente se hace el fleco aquí. Pero no te lo haces hasta la oreja. Me valió este video. Sí, refuerzo, exacto. Yo tengo un moño así, acá atrás. La bolquita está idéntica. Sí, la bolquita está idéntica. ¿Y tú? Yo estaba decente. Tú estás igual que en el otro video. Se parecís un montón. Yo cambié. Un poquito más arreglada porque la camisa creo que me da un plus. Un poquitito más. O sea, me da esas bufandas, o sea... No valió, chucho. Miren, este video realmente es súper chistoso. A mí me encanta verlo porque la férfita nos puso un montón de cosas bien asquerosas. Iba de poquito a poquito y la Olga y yo peleándonos entre nosotros dos. No, y estaban paniqueando. Estaban nerviosas como que yo le iba a meter un cangrejo en la boca. Este video lo vieron 74 personas. Quiero decirte que, o sea, fue un gran logro. 20 personas más. Déjenos en los comentarios si quieren volver a ver este video en público, por favor. Que solo es un botoncito. No se hagan así, no se hagan así. De privado se pone a público, eso es punto. No se hagan así. Espérate la descripción, eso, pérdense. Ferbs hace probar a Polly y a su amiga Olga comidas asquerosas. Quien pierda tendrá una divertida. Ven y te decía... Y por qué lo pusimos en todas las personas? O sea... Y quiero decirles que este canal antes se llamaba Innova.sv. Se llamaban Polly y Ferbs. Porque nadie nos asesoró. O sea, ¿por qué nadie nos dijo como niña grinchada? Así de la pieza. Grinchada. O sea, Polly y Ferbs. O sea, en qué mundo. Mirenlo, por favor. Miren mi camisa. Mira, por favor. Y mira el ángulo. Estamos torcidas, Paola. ¿Tú estás fuera de la cámara? Estoy fuera de cámara. O sea, vos tenés todo un espacio atrás de tu espalda que para alguien inexistente, ahí invisible. No puedo yo. Y yo voy a hacer mi maquillaje y... Uy, no. Pura ratilla. Pero ¿por qué? Y huele a pegar. Mira, lo chistoso de esto es... Este video podríamos volverlo a hacer. Esto está muy chistoso. Eso está chistoso. Hacerte ahora que ya podemos maquillar un poquito mejor. Mira la paleta de sombras que teníamos ahí atrás vencida. O sea, esa paleta creo que sepan que nos la habían dado hace como 50 años. Y eso está vencido. ¿A ti te dio finidad después de esto? No, no, no. O sea, la descripción es magnífica. Chicos, poli maquilla. Fer con los ojos vendados. Y el resultado es desastroso. Comenta cuál es tu parte favorita. Cero comens. Qué patas. El baile, creo. El baile. El baile fue una prueba para YouTube. No pretendíamos subir videos de baile. Bueno, quizás sí. Por eso quizás hicimos una prueba, ¿verdad? Quiero que expliques por qué existían esos videos de Bailando en el Rooftop. Bueno, esta serie quiero que sepan que... No, no puedo. Otra vez repitamos, por favor, ese inicio. Toda la gente que yo veía y me inspiraba tenía una intro y un outro. ¿Saben? De eso que siempre había como una... Como lo que vieron. Literalmente repitamos, por favor. Yo me he bajado. O sea, me he descargado esto. Quiero decirles que yo me descargué. Yo creo que pagué por esa vaina. Y le pusimos como yo les... Como literalmente yo les había dicho... Creo que... ¿Cómo se llama? Pau y Maffer. Ya habíamos dicho que Polly Ferguson dio mucho cringe. Ya habíamos pasado esa plática. Ya habíamos evolucionado a Pau y Maffer. Y dijimos que se llame Pau y Maffer porque si no llevamos... Pero bueno, el punto es que nosotros decidimos hacer videos de baile en la cuarentena porque por supuesto estábamos encerradas y todo el mundo estaba encerrado. Y nosotros se nos ocurrió la brillante idea que teníamos en nuestros apartamentos donde vivíamos antes con mi mami. Un rooftop, entre comillas, porque el lugar no era un rooftop, era un lugar de mantenimiento para los techos del condominio. Entonces era un pedacito, un cuadrito así mini, como van a ver. Y no podíamos bailar, pero nosotros intentábamos bailar ahí, ¿verdad? Bajo el sol, bajo a veces la lluvia. O sea, para llegar ahí, quiero que sepan que había que subir unas escaleras de bombero. O sea, ni siquiera era como que ponen elevador y llegas al... No, tenías que subir así, entonces llevábamos la cámara, la botella, la bocina. O sea, nos esforzábamos, era duro, señores. Quiero decirles que éramos tan disciplinadas que teníamos como que día de grabación de video de baile en el rooftop, los jueves, supónganse. Los martes montábamos coreografía, o sea, nuestras horas en cuarentena eran así, dábamos clases de baile en cuarentena, en una academia. Entonces eran nuestras clases de baile, eran hacer la coreografía en la sala, en un cuadrito que teníamos literal, ahí hacíamos el baile. Lo practicábamos al día siguiente y grabación jueves para que se suba viernes, supongo, así no me acuerdo. Ah, no. Oh, my God. Sácata, niños. Esa coordinación, déjame decirte, 10 de 10. Ahí yo un poquito me fui del lado, pero... Esas coreografías generalmente las hacía la Paola. Esa coreografía definitivamente la hice yo. Sí, esa es bien Paola. Y se imaginan cómo mi cerebro funcionaba como hámster para yo aprenderme las coreografías en un día. Ah, ¿qué tal? Ah, no, ese zoom. ¿Qué tal ese zoom? Uy, ¿está adelantado eso? Así de rápido vamos. No, yo creo que tú, Gary, está un poquito adelantado. Lo adelantamos porque había copyright, entonces cuando le subías el pitch un poquito y adelantamos un poquito la canción, él ya no reconocía Instagram el copyright, entonces disculpen, no eran que nosotros quisiéramos vernos en cámaras rápidas, solo que era un truco que aprendimos. Santo poder. Quiero decirles que empezó bien, pero esa parte ya no estuvo muy chica. Hasta los tenis igual teníamos, ¿va? No, niños. Disculpame, pero ese video debería estar público. Te voy a decir una cosa. Hubo muchos videos de estos que yo, la Paola Sera, se grababan, se editaban y a mí me daban tanto cringe. Quiero decirle a Fer, no, quítalos. Por favor, ese video no lo vamos a poder subir, Lesslie, volvamos a grabarlo y lo volvíamos a grabar. Sí, no, yo no sé cómo le hacía caso. Todo me hace cargar. Se imaginan grabar, o sea, a veces más de una hora pasábamos grabando y lo hacíamos no solo una vez. Gran cardio. Hacíamos como 15 veces la coreografía porque en una se equivocaba, en otra me equivocaba yo, en otra me volví a equivocar yo, en otra lo veíamos y no nos gustaba, en otra estábamos fuera de ángulo, o sea, porque aparte nadie nos ayudaba a grabar. De aquí nosotros decidimos empezar a hacer videos de make-up porque dijimos, aunque no podamos maquiar mucho, pero tenemos que ser más naturales y salir sin make-up. No. Ah, bueno, aquí salimos. Este es el resultado final. ¿Qué tal mi moño? ¿Qué cargabas ahí arriba vos? Un pan de abejas. ¿Y ese pelo tuyo? Sí, ese pelo mío, o sea, abundante se veía. Abundante siempre has tenido. No, ahora ya no se me ve así porque hoy lo tengo en capas. Y estábamos pandas otra vez. Pues estamos pandas. Y no podíamos, nosotros no teníamos una regla, no había una regla. Yo, qué pena si ahorita estamos pandas, no somos capaces. Bueno, así fue el resultado final y eso no da tanta vergüenza. Quiero decirte, la iluminación está fatal, probablemente el sonido también. Oigan el título, maquillaje natural y económico con productos de supermercado y farmacias fácil y rápido. No, ese pone, por favor, poneme. Miren, el blog, el blog, sí, el blog también estamos penas. Están chules, Paola. Solo les vamos a enseñar un pedacito de ese porque ese está cagado en la risa. Este get ready with me, pero es que espérense. Get ready with me, más photoshoot. Por favor, aprecien de nuevo las camisetas que habíamos elegido. Número dos, Paola. O sea, ¿por qué te maquillaste así tan horrible? ¿Por qué era un make-up? Luzita, discúlpame, pero mírate a vos. No, yo soy un poco más difuminada que vos. Vos tenés una plasta charcha aquí celeste. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso dentro? ¡Mírenos! No, niños. No, no. Qué horrible. Mirá, mi maquillaje. Quién ni siquiera me peinaba en estos videos. Ahora entiendo porque toda la gente me dice como que, wow, la mafia cómo ha cambiado. Porque hoy me peino. Antes, o sea, ni el camino recto me pude hacer en ese video. Y yo les juro que yo tenía el pelo ahí completamente mojado, asqueroso. A mí me valía todo. ¿Por qué estamos tan sumiadas? Exacto. Paola, ese es el ángulo que vos elegías. Yo te decía. No, perfitas, no me eché la culpa. No seas así. Mira, a ver esas letras. ¿Qué tal? Nos estamos maquillando rápido. Muy bien. Qué guay. Qué guay. Y está sobreexpuesto, aparte de todo. O sea, la luz está como... La fiesta de la mierda, la fiesta de la mierda. La mía está mía, la verdad. No, pero ni estaban tan mal. O sea... Perdita. Paola, estás viendo lo blanca que te ves. O sea, parecías leche. No sé si se borró. Y estábamos poniendo. Se emborreció. Se emborreció. Se emborreció. No, niños. Qué pena. Y las mismas paletas, por supuesto, porque nosotros teníamos solo esas dos paletas. Pues, si, yo dije... Pero es que el fotoshoot es lo que ustedes no se imaginan. O sea, qué pedos. Qué pedos. Míranos, por favor. Y la luz cambió completamente. Ay, ay, ay. No, no, no. Ay, ay. Ay, ay. Ah, no, no. No bailamos, sino que enseñamos el outfit. No puedo, no puedo, no puedo. Qué pena pensar que toda la familia... Miren a la Fer, por favor. Miren el outfit. Pero, o sea, que te quiero contar que sí, ¿no? Este era nuestro outfit para la foto, Fer. Esa camisa y ese short. ¿Cómo así? ¿Cómo así, niños? No, o sea, damos pena. Miren, es que yo ando a la herida por el gimnasio y yo no puedo mover mi cuerpecito ahorita. Ella se va a quedar así. Dispénsala. Mira qué feo estás enseñando mi cama. Estás enseñando mi desorden en el cuarto. Paola, la cama es la cama. Tiene una almohada y tiene un cubre cama. Y eso es lo que la gente ve. Cuando grabemos en tu hogar, quiero ver que tú lo querrás enseñar, sí. En este video de este vlog, dice vacaciones 2020. Literalmente nos fuimos, nos fuimos. Nos fuimos. Nos fuimos acá, aquí a la playa, a una casa en agosto, me acuerdo. Y... Es que miren, está viendo mi make-up. Íbamos al mar, Paola. No, 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 espérate, no. Ah, este fue un vlog, vlog uno. Porque te quiero decir que ese fue nuestro primer vlog ever. Es cierto, sí. Ay, Dios mío. No, ay, Dios mío. Yo estaba chicharrada ahí, o sea, ¿qué me había pasado? Aquí ya habíamos regresado al mar. Ah, con razón. Es que está alrevesado. Creo que empezamos en un día de trabajo. Ay, me sopía. Empezamos en un día de trabajo. Luego hay un corte en donde salimos enseñando las vacaciones de agosto. Y luego regresamos al trabajo. Ah, es cierto. Están viendo cómo no nos importaba. Es un suéter que no nos importaba. Es que creo que teníamos que canalizar nuestro yo más real. Estábamos solo tratando de ser bien naturales, pero nos pelamos un poquito, pues. Se nos pasó la mano. Paola, es que parecías un unzo panda. O sea, ya te viste esos ojos negros. Negros, negros, negros. Hacía frío al parecer porque íbamos a trabajar en un lugar. El lugar donde trabajábamos hacía mucho frío. Ah, es cierto. Y mi pelo negro, negro. Estábiendo mi pelo negro, negrísimo que lo tengo. Se me ve chivo. Se me ve chivo. Se me ve chivo el pelo bien negro. Eso te iba a decir. Eso se te ve chivo. Porque después de trabajar dábamos clases en la tarde. Entonces acá hay una parte en que salimos dando clases. Pero mírame por favor lo que me valía. Miren mi pelo, Fer. Mírenme por favor. O sea, porque solo a mí no me importa la vida. Ay, Jarrito y la Nala en la playa. ¿Qué tal? Ellos en la pixi. Esos son los mejores recuerdos que tengo. Sí, por esta parte. Ajá, cabal. Creo que es lo mejor. Porque miren, la pasamos súper bien. Qué rico. Fue como una semana. Sí, necesitábamos esas vacaciones. Sí, necesitábamos esas vacaciones. Aparte que habíamos pasado encerradas. Y creo que fue una de las primeras veces que ya podías como que salir y así. Y solo nos fuimos al mar con toda la familia. Quiero decirles, ahí dando clase, ¿qué tal? Qué pelo más largo. Estás viendo mi pelo larguísimo. Miren ese leggings que teníamos, bellísimo. Miren el leggings. Pero me ha ido dando clase, por favor. Miren, yo era un palito. O sea, yo estaba raquítica ahí. Uy, mira mis manos. Parezco zancuro. O sea. ¿Qué tal? Se acabó la rapidez de clase. Y me quedaba, digamos. O sea, vos no tenías que poner de lado porque ni siquiera cabíamos. En la sala. Ese es el espacio que les digo, donde dábamos clase y donde montábamos las coreos. Quiero decirles que este vlog lo vieron 600 personas. Eso era un montón. Qué papelón. No, Paola. Qué papelón, sí. Vamos llegando al final de este video con dos videos privates más. Pero quiero decirles que esos dos videos privates que están ya no son tan divertidos porque son literalmente del 2023, o sea, el año pasado. Por favor, díganme que nos hemos mejorado. Por favor, en estos videos, usted díganme. Ustedes déjenme en los comentarios. Paola, es que vos has tenido demasiada. Esta Paola que ustedes están viendo aquí, no es esta Paola definitivamente. Ni esta Paola del 2020. Estás viendo mi pelo rubio, larguísimo, hasta la nalga casi. O sea, por favor. Espérense. Y yo para volver a... Tú ya estás como ahorita. Solo que tenés el pelo. Ferita, eso fue el año pasado. O sea, perdió. Esto fue el año pasado, loca. Te dice, yo quiero decir una cosa. Solo que yo me chopí el pelo. O sea, yo no sé si a ustedes les pasa que uno de verdad está como con todo el feeling de que vos, o sea, que tipo cuando subíamos estos videos yo decía como que, ay sí, están penosos, pero como que nos valía un poco como que lo aceptábamos, ¿saben? Como que ya en mod se publicaba el video. Y yo siempre de repente tenía esta espinita en algunos videos que yo decía como, que me veo un poquito feo en este video, que me, no sé, la luz no nos beneficiaba mucho y así, pero ahorita, o sea, es increíble como, o sea, qué pena porque ahorita los videos que hemos subido, tipo, los voy a ver dos años después y voy a decir como, hey, o sea, espero que no me pase eso, ¿verdad? Porque uno se esfuerza en el día a día para verse lindo. Probablemente no va a pasar. Quiero decirles que aquí habíamos mejorado. Solo quiero, quiero punt, quiero apuntar, ¿cómo se dice? Quiero punt. Quiero puntalizar que habíamos puesto un sofá. Estamos en este mismo cuarto. Ah, sí, es cierto. Estábamos con, o sea, ya no era, o sea, si tú ves un antes y un después del video de nosotras con los ojos azules, a esto ya estábamos elevadas, ya estábamos en un, estamos entradas, probablemente tiene un muy buen sonido porque teníamos micrófonos, teníamos luces. Habíamos puesto el sofá del otro lado, o sea, lo movíamos cada vez que íbamos a grabar para que nos diera la luz del natural. Directa de la, o sea, algo se aprendió. De la ventana, sí. Hay chicas que antes subíamos dos videos semanales. ¿Cómo hacíamos? No lo sé. Es cierto. Pero bueno, chicos. Después teníamos más tiempo. Esa es la respuesta. La respuesta es que teníamos más tiempo. No estábamos comprometidas, ni recién casadas, ni nada. Qué risa. A mí esta me duele un poquito la cabeza de la risa. O sea. De la vergüenza. De las dos cosas. Así que eso se digo. Al final de este video comenten... Polly y Ferbs. No, no, por favor, no. Eso me da mucho tic. Ya sé. Comente cómo nos deberíamos llamar a nosotros. ¿Cuál debería ser nuestra marca? Aparte de Innova. ¿Cómo así si no se llama Innova? O Pau y Maffer. Cosa que nos ponga un nombre creativo. Así como que las gemelas. No, gemelas no somos. No, mentira. Las hermanas. No sé. Al rato ya alguien se inventó un nombre chivo de nosotras como marca y lo podemos usar. Después. Miren qué chivo. La verdad que es una excelente idea. Comenten un nombre creativo para nosotras. ¿Cuál video de eso podemos recrear? ¿Eso no chivo? Ah, eso también. Comenten cuál video de todo esto que hicimos podemos recrear. Por favor, no me voy a decir el baile porque fue madre. Eso, me voy a decir el baile. Va a estar bueno. Podemos hacer el baile. Si de verdad ese comentario llega a mil likes. Cinco millones. A mil likes. No, ¿cómo que cinco millones? Bueno, ya no nos queremos ir. Por lo visto estábamos platicando bien chivo. No nos queremos ir de este video, pero... No, 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 no. Así que bueno, muchos besitos. Que tengan un buen día. Hasta el siguiente video. Bye. Bye.